Esto es un desastre, lo que hicieron, lo que hicieron los suqueños, tirando bombas, señores, lo hicieron arca, señores, miren, señores, miren, señores, cómo están, miren, señores, esto hizo Cujuy, la gran puta madre que los parió, el Bocha Rodríguez tirado en el piso por las bombas de truendos que tiraron en el pasillo, ahí es concebible, señores, impresionante cómo están. Un dirigente, señores, miren, no, 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 no si no 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 el apellido aquí quiere que sube la televisión una lástima señores una lástima ya llega la bolacha para que lo vean a nuestros jugadores sigue tirando en el piso gocha es increíble 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 no 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 Gracias. Gracias.